Me alegro de verte. Espero que encuentres deliciosa mi mermelada. ¿Qué quieres de nosotros? Verás, estimada señora y perro, tengo la desgracia de quedar segundo año tras año en el concurso de dulces de aquí mismo. Triste, ¿no? Ay, sí, es el ingrediente secreto de mis manzanas cubiertas de caramelo. Lo que quieres es que estás loco. Sí, ¿eh? Eso ya lo veremos.